En estas condiciones viven dos adultos mayores. La vivienda donde habitan desde ya hace varios años está a punto de venirse abajo por la inestabilidad del terreno que se ha ido derrumbando ante la humedad del mismo y a consecuencia de las lluvias que se han venido presentando en los últimos días. Esta es la parte de atrás del derrumbe, así quedó por la parte de atrás. Arriba es la casa de los abuelitos, esta es la donde cayó todo el derrumbe. Como pueden ver también afecta a la otra familia. La preocupación de los vecinos quienes decidieron realizar este video para mostrar las condiciones en que se encuentra la vivienda de estas dos personas de la tercera edad dan a conocer que la preocupación es constante ante el eminente peligro y la problemática que se presenta desde ya hace un buen tiempo. Se le está solicitando la ayuda al gobierno, a la comunidad, a los que deseen colaborar, a los señores con los que puedan colaborar, materiales, algo para poderles ayudar a construir un muro de contención. O ayudarles a construir su casita, ya que no tienen comida, no tienen forma de cómo sobrevivir ni cómo construir un muro para ellos estar más estable acá en su casa. Se le está solicitando ayuda a la comunidad, al gobierno, a los que les puedan ayudar a ellos. Piden la ayuda del gobierno local o de las personas de Barranca Bermeja para poder ayudar a estos dos adultos mayores quienes viven prácticamente la caridad de la comunidad. Para quienes quieran apoyar a estos dos adultos mayores lo pueden comunicarse al número de celular 310-760-0957.